Me complace ser testigo y señalar que el proyecto educativo de la 4T se sigue consolidando como una de las políticas públicas más importantes del gobierno que encabeza nuestro señor presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador y nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de México nuestro maestro Martí Patres Guadarrama. En este momento se les está depositando a todas y todos ustedes por cada uno de sus hijos e hijas que se está inscribiendo a las escuelas públicas la beca de septiembre, la beca de octubre y el apoyo para útiles y uniformes escolares. En un solo acto se está haciendo este depósito en este momento. Que viva la infancia, viva la educación y viva los pueblos de Milpa Alta. Milpa Alta, Alcaldía con valores.